Música Mañana será plenaria de infarto, mañana es la última plenaria, esta noche debe salir el texto de la presidencia, que ya es como un texto que recoge ojalá los consensos. Música Música Tenemos temas que son importantes. Tenemos temas que son importantes y estratégicos para todos nosotros y la expectativa es que podamos salir de aquí con decisiones que estén a la altura de la crisis a la que se enfrenta la biodiversidad en todo el mundo. Está enfrentando el mundo entero. Música Si usted quiere tener a la mano la mejor información internacional, los más esclarecedores análisis y también los reportes de la más amplia red de corresponsales internacionales de la región, vaya al tiempo.com, a nuestra página de YouTube. Suscríbase y dele clic a la campanita. Música 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 Música